Ya, ya, ya... Perdón, ¿Cómo es tu nombre? Raúl. Pues yo creo que... Tiene agradecimiento... Tiene agradecimiento... Le sirva a mi Señor... Llega más sentido. Sí, para que tenga... Vale. Meditarle, oh mío, en las cosas que me han dado. Mi corazón se inflama con un bajado de mozón. Pues no encuentro palabras con que expresar en Cristo. El agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza. Y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime. Que al paso de los años que has ido a la fuente de mi felicidad. Agradecimiento a mi corazón. Agradecimiento. 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 No piso, no ini. Agradecimiento. Agradecimiento. Tú me has dejado solo, que así tú se ha acabado, así lo piso ser. Permite que mi vida te ocupa por servir, que dentro de mi mente presente siempre estés. Con culpables pavores y tu misericordia, que yo sin merecerlo, has puesto para mí agradecimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.